Miren, aquí arriba me he hecho las piernas, madre mía, con todos los matos Hay matorrales espinosos, pero bueno, aquí arriba un altar de la prehistoria, quien lo crea, vale, y quien si no te lo cree, pues mira, es un altar de la prehistoria Mira paisaje, aquí se nota que esto, aquí hubo un incendio hace años, porque en cuanto nace este tipo de matorrales es que antes hubo bosque aquí Señor, porque estoy tan loco, porque estoy tan loco He llegado a un sitio donde se puede acceder seguramente a un camino, porque esto está desbrozado Seguro que el camino está ahí por la derecha Parece que esto esté trabajado No falla, tío Mirad las cazoletas Una, dos Arriba con piedra Por cierto, curiosa fractura ahí de la ruca, ¿no? Eso parece intencionado Está así como una sierra gigante ahí Bueno, aquí está empezando a dar el sol Hoy ha buscado una sombrita Aquí tenemos otra cazoleta que no hay en árboles Es que yo voy a comerme el bocadillo Las cazoletas detrás de mí y esto es como una especie de banco aquí Lo que hay ahí atrás Espero que no tengan garrapatas estas matorrales Anda, mirad Aquí está despejado el camino Bueno, es la primera vez que vengo por esta zona Bueno, no hay manera de acceder ahí tú Porque hay arbustos espinosos súper alto No, no hay manera de acceder ahí tú Pero si sigue el camino Hacia abajo Bueno, aquí tenemos el bocada De... ¿Cómo era? De Lomo, exacto, de Lomo Se está nublando de fresquito, así que me he puesto el cortavientos porque tengo frío, en pleno junio, o sea, a finales de junio tengo frío. Creo que esto es una mamoa, un enterramiento marítico, porque si no, ¿para qué iban a vallar estas piedras? Pues ese énfasis en vallar estas rocas es por eso, seguramente es un enterramiento megalítico de aquella época de la prehistoria. Si no, no tiene sentido vallar estas rocas con todos estos cactus aquí. Pues tiene sentido que sea una mamoa eso. Estoy a subir ahí arriba, pero está muy difícil. No quiero rascarme más las piernas porque, madre mía, quizás por aquí, a ver, más pinchos. Creo que sí que podría. Vamos a ir. Hostia. Espera. 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 Echate. Creo que podría, pero sería un malo o algo para chafar esto. Ahora unas silvas, tío. Las silvas sí que es una mierda. Las silvas sí que es una mierda. Las silvas, tío. Las silvas, tío. Las silvas, tío. Está bien. Es el mundo lejos dándolo. Está muy bien. Y ha seguido subidas. Está en cambio sin frenar. Y no ya no. Que locura. y la boca abierta aquí en estas roquedades el infrabundo de aquí arriba otra cazoleta con el líquido de olivación que va a ir esa especie de grieta aquí otra cazoleta está lleno de cazoletas siempre las hay apuntando al mar y esta cazoleta que apunta hacia abajo mirad estas tías increíbles va a ir a hueco con furamundo otra cazoleta mirad la piedra plana y ahí la grieta de las cazoletas que hay en la casa el líquido de olivación de los beneficios y tal ahí es la cazoleta antiguamente y esas piedras encajadas una ahí otra ahí y otra ahí me gusta los destiles me gusta los destiles y 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 ya no me extraña tío se pinchó esta amaneció pinchada de ayer y la arreglé esta mañana y ahora se me ha pinchado esta no me extraña aquí están los caminos todo lleno de pinchos pues nada ya está el pinchazo arreglado y estoy bajando al monte me he encontrado esta con esta carretera asfaltada super tupida vamos a ver dónde lleva ay joder la silba de los cojones macho mira cómo se engancha eh bueno aquí parece que ya puedo pedalear madre mía qué chulo esto no vaya sitio esto lleva un depósito de agua aunque ahí arriba está el depósito de agua y se ve que era el camino de acceso asfaltado para ir hacia el depósito bueno pues esto da a otro depósito y a una aldea aquí cercana a la puntería y le ponteran nada jo de el otro es deber ts es algo que lo tramo los que es